Vamos a enviar esta bonita melodía para todos ustedes, esto que se llama Ambición de Quererte Si te podrás ausentar, pero nunca dirás que dejé de quererte No tengas duda de mí, que no ves que ambición volverá quererte Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a querer otro amor No te olvides que yo, para ti siempre fui y me dejas solo Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a querer otro amor No te olvides que yo, para ti siempre fui y me dejas solo Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui y no quiero perderte